¿En eucariontes? Ajá. No. Ok. Yo nada más me acuerdo de la colita de calidad, creo que era como de protección, creo. Y ya. Muy bien. Bueno, vamos a ver estas, principalmente lo que es el capping o capucha, ¿sí? Este es en inglés más bien. Poliá, la colita de poliás y corte y empalme. Cuando se requiere o cuando el gen lo... Tiene esa posibilidad, ¿sí? Que tiene codificado lo que serían intrones. Esta anterior era nada más para mencionar cómo se origina, ¿sí? A través de un gen lo que serían las subunidades ya maduras del ribosoma. ¿Sale? Muchas veces vienen codificados en un solo gen, pero ahí se tienen que procesar, ¿sí? Aquí dice un precursor. Entonces, si se fijan, solamente seguimos, si seguimos la roja, amarilla y azul, ¿sí? Al final serían las que estarían originando partes de la subunidad del ribosoma. Entonces, aquí lo que se muestra es eso, que también tiene un procesamiento o una edición para llegar a las subunidades ya maduras. Bueno, para no pasarla así tan rápido. Viendo, por ejemplo, ya que terminó la síntesis del mensajero, vamos a ver lo que es la capucha o lo que es el capping. ¿Sale? Entonces, dice que es en el cinco prima. ¿Ok? A ver, nos ubicamos entonces en dónde estaríamos hablando, suponiendo del mensajero. Y suponiendo y imaginándonos la síntesis del mensajero, ¿esta en dónde se realizaría? En el inicio o al final, ¿sí? Por así decirlo, del mensajero. Cuando hablamos del cinco prima. Pues había dicho que la síntesis del mensajero siempre era en la cadena que molde, que va de cinco prima a tres prima. A ver, retomamos nuevamente esta imagen, para ubicar un poquito más la pregunta. Es de la tres. ¿En dónde se estaría poniendo, tomando de referencia entonces, el mensajero, el que está en rojo? ¿Dónde se coloca entonces el capping? ¿En el inicio de la síntesis o en tomando referencia en el mensajero o al final? ¿En el cinco o tres? ¿En el cinco? Ok. No sé si se me es que no estuviste ese día, María Fernanda, el día que estábamos checando esto, o sí. No, fue donde me quedé. Ajá, sí, no, no terminé de ver este video. Ok. Lo que decíamos era, ya dijimos como regla, ¿sí? Este, que solamente, o que siempre, la síntesis es de cinco a tres. ¿Sale? Que queda libre el fosfato del carbono cinco prima, y que se usa el hidroxilo del tres para unir con el siguiente nucleótido, con el fosfato del cinco prima. Entonces va a quedar, viéndolo como si fuera la ribosa, nos queda libre el fosfato aquí, que sería el inicio. Y acá nos queda libre el tres prima. ¿Sale? Bueno, cuando termine, cuando pase, y que finalice toda esta síntesis, que ya vimos también cómo finaliza. Entonces, siempre al final queda libre el tres prima con su OH. Ok, sí. Ok. Y que, como la síntesis y la cadena queda en sentido de cinco a tres, debe de tomar de molde la de tres a cinco. Sí, solamente usa de molde esa, la de tres a cinco. La otra, les comentaba, o le comentaba, sí, les doy el comentario, que si se fijan, es este, similar. La cadena del mensajero a lo que sería la complementaria en DNA. Nada más cambia el uracilo. Ok, sí. Sí, hasta ahí ya. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando termina la síntesis, hay que hacerle algo a este mensajero. ¿Sale? Hay dos, dos, bueno, las modificaciones que estamos viendo. Tres, sí tiene la posibilidad de cortarse o editarse. Ya nos ubicamos, ahora sí, cuando digo que el capping es en el cinco prima. Cuando digo que esa capucha o capping, dice, ¿es en la terminación o en el cinco prima? Es aquí. Ok. ¿Sale? Aquí es en donde con el fosfato va a quedar unido una molécula que se llama 7-metilguanosina. Sí, es esa protección, no es esa capucha, sí, no es nada más que otra estructura química. ¿Sale? Es esta. Es algo parecido a otra base nitrogenada. Dice 7-metil. Si fijan, aquí está en rojito, bueno, en rosa. Dice 7-metil, está modificada la base nitrogenada de la guanina. Entonces, esa modificación o al agregarle esta molécula, lo que le va a dar, mencionaban, es la protección del mensajero. Ok. Sí, en ese extremo, en el cinco primo, dice la fosfatasa. Bueno, esta es la información que les mencioné. ¿Cómo se agrega ese grupo metilo? ¿Sale? Dice, la fosfatasa remueve el fosfato del cinco prima, una guanil transferasa, agrega GMP, y luego una metiltransferasa, agrega el grupo metilo, ¿sale? Y ya queda protegido. Funciones. Y se le da estabilidad al mensajero en el extremo cinco prima, evita el corte por exonucleasas. ¿Recuerdan cuáles eran las exonucleasas? Algunas. ¿Y su función general? Porque es, hay exo y hay endo. Ah. Núcleasas. Sí, sí. ¿Cuáles eran las exonucleasas? Sí. Sí. Creo que esas cortaban ADN fuera del núcleo. Bueno. Ajá. No. R. N.A. Pueden degradar los dos. Bueno, eso es, ojo, sí, es exonucleasa de RNA. Es una nucleasa de RNA. Nada más que ese prefijo de exo o endo tiene que ver, este, cómo funciona. ¿Cómo funcionan? Esas entonces no es, más bien, son las que lo degradan cuando salen del núcleo, ¿no? Así como. No, no, bueno, no viene de ahí el término. Ok, les voy a ayudar. En término exo, si tenemos una cadenita de DNA, cuando dice exo, quiere decir, bueno, las nucleasas en general, sí, como término, nucleasa, quiere decir que quita nucleótidos. Sí, están las polimerasas, que son las que agregan o sintetizan, y están las nucleasas, que son las que, este, polimerasa las que agregan, nucleasa las que quitan, ¿ok? Y dentro de las que quitan, que son las nucleasas, se diferencian de si ataca en los extremos o tienen la capacidad de quitar en los extremos. Esas son exonucleasas que atacan de afuera hacia adentro en la cadena. O si son endonucleasas que se sitúan a la mitad de la cadena o dentro de la cadena y tienen la capacidad de cortar y quitar nucleótidos, ¿sale? Esta protección va contra exonucleasas, que son las que atacan extremos, en particular el 5', no contra endonucleasas. nucleasasas, ¿ok? Sí. Muy bien. Ya está más claro. Muy bien. Entonces, dice, permite, le da protección porque se va a exportar o porque se va a sacar a citoplasma, ¿ok? Entonces, dice, permite la exportación nuclear del mensajero o, en su caso, la retención. O sea, le necesita llevar esa modificación para que pueda ser exportado. Dice, posibilita el inicio de la traducción en el RNA mensajero eucariota. Después, no sé si vale la pena verlo a detalle, lo que es el ensamble para la traducción. Es una secuencia, pues sí, muy larga para ver cómo arranca la traducción. Pero bueno, si no nos quedamos con que se reconoce o es reconocida esa estructura de la 7-metilguanosina por algunas estructuras del ribosoma cuando va a arrancar la traducción. Entonces, también participa sin el reconocimiento para el inicio de la transcripción. Y dice, promueve la degradación. Pues más bien cuando se quita esa protección. ¿Sale? Cuando no está. Promueve la degradación. Su función principal es la protección. ¿Sí? Si lo vemos así, para que pueda salir protegido al citoplasma. ¿Ok? Sí, está muy bien. Sí, ok. Ok. Profe, ah, bueno, perdón. Es que tengo una duda en la parte de edición. ¿Quién evita el ADN? Ahorita lo vemos. Es, déjame ver, es esta parte. ¿Sí? El splicing, lo que es la... Ahorita lo vemos al final. Ah, perdón. Ok, sí. Entonces, bueno, vemos capi. Vemos polia. Sí, aunque aquí el diagrama está un poquito detallado. Sale, se pone al final. Una vez que ya terminó de sintetizarse, y participan, pues, muchos factores, o algunos factores. Dice, factor específico de corte y poliademilación. Factor estimulante de corte. Entonces, casi es simultáneo. ¿Sí? Si se fijan. A ver, se estaría sintetizando. Aquí van a maler... Estoy tratando de encontrar la línea. A ver, acá está el mensajero. Sale y se unen lo que es este... Reconoce, dice, una secuencia señal de la polia en los RNA de eucariotas. Ok, se reconoce. Dice, se corta el RNA. Luego participa el... Factor específico de corte y adenilación. Y después participa otra encima, que es la que va agregando la polia. A ver, para no entrar a detalle y verlo este tan exhaustivo. Sale nada más que quede la idea de que cuando se está terminando, se está amplificando, estas subunidades encargadas reconocen una región del mensajero en el cual es la señal para que a partir de ahí se corte y se ponga la polia. Ok, aquí nada más muestro la secuencia de cómo van participando estos factores. Pero no es que se termine y después se agrega. Prácticamente se agrega simultáneamente cuando se va terminando. Sale. Muy bien, entonces. Eso mismo, visto más con un zoom, por así decirlo. Sale en donde participan estos factores, unos que cortan y otros que van agregando lo que es la polia. Ok, se le... Digo, le va sintetizando ahí la colita. Y función. La función interviene en el transporte del RNA mensajero al citoplasma. Determina la duración de la vida del mensajero. Interviene en la traducción correcta del mensajero. Parece ser la señal que indica a los RNAs pues son heterogéneos nucleares que van a madurar. Estos de heterogéneos nucleares vienen en una etapa de maduración después de los pequeños nucleares. son los que sufren modificaciones o ediciones antes de que partan o puedan ser exportados al citoplano. De todas estas podemos quedarnos con la idea de que tiene un efecto importante en la duración de la vida del mensajero. ¿Sale? ¿Y qué tanto dura traduciéndose este mensajero? ¿Sale? También no sé no se sabe bien si es por acortamiento de la polía pero hagan de cuenta que le da como su relojito biológico. Ok, sí. ¿Sale? Y el otro ¿Perdón? ¿Un mismo RNA puede replicarse varias veces? Sí. Realmente. Sí. Tenía una fotografía no, aquí es otra. Lo voy a buscar pero hagan de cuenta que para prokaryotes les decía que está acoplado está acoplado la transcripción con la traducción. Hagan de cuenta que por ejemplo cuando van haciendo el mensajero es que traía esa fotografía pero no sé dónde quedó entonces voy a usar esta. Supongan que retomamos cuando van haciendo sí aquí la cadena del mensajero conforme van haciendo aquí se están uniendo los ribosomas ¿sí? en bacterias entonces aquí está un ribosoma y después del ribosoma sale la proteína o se sintetiza aquí la proteína pero acá enseguida va pasando luego a otro ribosoma que también está sintetizando proteína y hay varios ribosomas aquí simultáneamente este pegaditos que han de cuenta que como si se fuera recorriendo el mensajero o se fuera jalando a través de la cadena de ribosomas y conforme va avanzando en toda esa cadena simultánea de ribosomas se va sintetizando un número igual de proteínas cada que pasa entonces es muy eficiente en ese término ¿sí? porque se está acoplando toda la traducción este aquí inmediatamente se me dice que tengo la imagen en la de traducción en en eucariotes no como es un lugar diferente y como es en otro en otro apartado de de la célula hay quien quien estaría marcando cuántas veces o el tiempo que estaría activo ese mensajero es esa colita de polía pero si se traducen perdón este se pueden traducir varias veces un mismo mensajero gracias perfecto yo tengo una duda esa secuencia que es la que se identifica para bueno es que en la diapositiva anterior en esa ajá por ejemplo ahí se reconoce una secuencia ¿no? y después ya de ahí es que ponen la polía ¿no? la colita pero esa secuencia es digamos parte del gen o está fuera del gen porque en la primera en las primeras diapositivas se había puesto una esquemita donde se delimitaba el gen entonces esa secuencia va dentro o fuera se considera en este caso la polía no está codificada la secuencia debe de estar dentro de lo que es el gen pero no necesariamente dentro de donde se traduce es parte de fuera del bloque vamos es un extremo después del bloque o del cuerpo que ayuda a terminar en este caso en eucariotes pero también para que se le agregue la polía la polía sí está fuera ¿sí? del gen pero la secuencia debe de venir en el gen ok sí aunque no se traduce ¿sale? esa secuencia acuérdense ahorita no hemos visto nada de traducción estamos viendo como inicia y como termina y en este caso como le agregan la polía y eso está fuera del codón de inicio y el de paro ¿sí? son en los extremos en los flancos izquierdo y derecho ok sí ok sí muy bien entonces bien debe de llevar todo eso supongamos no sé a lo mejor este bueno esta no se presta mucho vamos ahorita a dejarlo así ok eh esto ya lo vimos ¿verdad? entonces la otra que es el splicing sí no sé si se acuerdan yo la verdad no esto no existe en bacterias esto es bien exclusivo de eucariotes ¿sale? es splicing pues bueno es en inglés en español se conoce como corte y impalme es la edición del gen para que se obtenga la proteína como se desea ¿sí? ¿por qué existe y por qué hay intrones? pues es cuestión evolutiva y por qué bacterias no hay pues tienen otro mecanismo las bacterias pueden tener muchos genes pegaditos ¿sí? sin terminar pueden empezar un mensajero y tienen este genes simultáneos o los que participan en una sola secuencia perdón secuencia no en una ruta metabólica pueden todos a la vez traducirse al mismo tiempo ¿sí? son policistrónicos se le llama aquí no en en eucariotes hay todos los genes tienen su inicio su fin y no están simultáneos inicia la traducción y finaliza la perdón transcripción ¿sí? y no hay no hay grupos de genes o bloques de genes continuos que se puedan transcribir en una sola de una sola ocasión es diferente ¿sí? la aquí tenemos un es un tipo de diversidad o variación ahorita vamos a ver este que permite qué versatilidad le da al sistema el que puedan tener exones de este tipo ¿sale? primero que es si le llamamos corte y empalme quiere decir que se van a quitar fragmentos ¿sí? o regiones en este caso si se fijan la parte morada a eso se le llama un intron ok dice en el extremo cinco prima del intron vamos a describir los pasos para quitar ese intron ¿sí? el intron es el que está en morado y se va a ir y se va a desechar ¿sí? ese no sirve va a ser una estructura como inmadura cuando hay intrones se va a ir procesando para tener ya al final solamente los exones que es la parte funcional ¿sí? que ya va a codificar a la proteína tal y como la necesitamos ¿hasta ahí vamos bien? sí 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 muy bien entonces ¿cómo sea y cuál es el sistema por el cual se elimina el intron? dice en el extremo cinco prima del intron es clivado encajado o unido ¿sí? a otro sitio interno del intron cercano al tres prima llamado sitio de ramificación ok vamos aquí sale dice se produce un corte en el extremo tres prima del intron y son empalmados los dos exones de cada lado liberándose el ARN mensajero del especiosoma se me es que no lleva esta misma secuencia aquí ya termino en el dos y esto es el especiosoma es el conjunto de proteínas ¿sí? que tienen la capacidad de cortar y de unir ¿sí? de quitar los intrones ¿sale? y unir los exones a eso se le llama especiosoma ¿sale? dice el intron eliminado queda formado por una estructura con forma de lazo llamado lariat que posteriormente es degradado en el núcleo esa estructura que le llama aquí como lariat sería este loop ¿sí? el cual dice que posteriormente este ya no se utiliza este se degrada y el que sí ya va a pasar como estructura madura ¿sí? es la unión de los exones profe ¿qué pasó? ah se supone que eso es ARN ajá sí es el mensajero ah ¿sale? es 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 el mensajero que recién se sintetizó y pero que necesita ser editado oh eso está diciendo pero entonces ¿un gen puede tener exones e intrones? en eucariotes sí si puede tener aquí si te fijas dice exon 1 exon 2 y aquí en medio tiene un intron ¿sí? el morado es el intron si me preguntan por qué por qué existen pues la verdad este casi simple la respuesta es porque la evolución así lo quiso este no hay una razón específica lo que sí es que ahorita lo vamos a ver hay una forma o un este sistema que se le llama un splicing alternativo en el que lo vemos de aquí lo que rescatamos es que el mensajero ¿sí? el RNA mensajero puede ser cortado y editado ¿sí? no es el DNA ¿sale? es el mensajero son son no ojo seguimos viendo modificaciones post-transcripcionales lo que le pasa al RNA mensajero una vez que termina su síntesis sí yo estaba entonces muy confundida pensé que los intrones eran como genes que no se codificaban pero no o sea son parte del gen que no se codifica en realidad bueno ya cuando se transcribe a sí ojo sí viene de obviamente de una secuencia del DNA pero en el DNA no se toca ¿sale? se edita pero una vez que se sintetizó como mensajero ahí sí sufre la edición en el DNA se queda la secuencia aunque codifique a un intron no sé si esa diferencia queda clara sí sí ya muy clara ok ese es el punto entonces lo que les comentaba es eso se va a estar modificando solamente el mensajero esta es otra modificación sí dentro del cuerpo del gen antes de que pase a al citoplasma y sea traducido ¿qué genes van a sufrir por los que tengan codificado sí estas secuencias? aquí no es al azar ¿sale? aquí hay eso es lo que dice sitio bueno aquí no lo menciona pero estos sitios son bien específicos donde inicia y donde termina el intron y el exon son secuencias conservadas ¿sale? que son reconocidas por el espliciosoma sí no es al azar de que cualquier gen pueda ser editado o modificado deben de tener la secuencia correspondiente aquí aquí y si se fijan marcan una también es es conservada debe de estar ahí en esa posición para formar este loop ¿sí? es dirigido nada más que quede esa idea los genes que tengan esa posibilidad pueden ser modificados pero tienen esas secuencias ¿hasta ahí vamos bien? sí muy bien entonces esto del splicing nos permite tener un poquito más de diversidad o variabilidad en las proteínas que podemos estar sintetizando ¿sí? y hablamos también un poco de su función digo ya que no podemos tener diferentes variantes del gen pegaditos como las bacterias ¿sí? el humano es monocistrónico su DNA es monocistrónico generalmente codifica un solo gen inicio y fin de un solo gen inicio y fin de un solo gen y así ¿sale? entonces bueno lo que tenemos como splicing alternativo es que es un bueno es un proceso que permite la producción de una variedad de diferentes proteínas a partir de un único gen ¿sale? si se fijan aquí este dice hay un gen esto es el DNA ¿sale? tiene un exón dos tres tiene cuatro exones una vez que pasa mensajero el mensajero es el que puede sufrir el splicing o la erisión y ese splicing alternativo nos da la posibilidad de formar proteínas con diferentes motivos si bueno motivos son estructuras pequeñas o componentes de la proteína si se fijan estamos armando aquí del lado donde dice proteína A una con tres si con tres sexones el uno el dos y el tres y este ya sintetizaría una proteína A con esos tres sexones pero también se tiene por eso se llama alternativo porque si lo requiere se va a perder el tres y se va a integrar el cuatro ok y tenemos entonces una proteína B en donde tiene los dominios uno y dos ¿sale? bueno motivos uno y dos y se le agregó el cuatro y también puede ser una diferente función ¿sale? con una estructura hasta cierto punto similar pero este otro exón le puede dar una variante en la función sale siendo que es un mismo gen sí todos los pasos que hemos visto suceden siempre o son diferentes pasos con los que puede terminar o dos pasan siempre el el capping y la depolía siempre suceden no puede haber un gen que no tenga esa estructura es el de el splicing depende sí hay genes que no hay genes que no tienen esta esta que no tienen nitrones sí que como se sintetiza se estaría traduciendo pero hay otros que sí sale a lo mejor no se ocupa si es una por ejemplo proteína estructural que no necesita tanta diversidad o variabilidad en función su componente debe de ser muy similar siempre en esas a lo mejor no es necesario o no hay nitrones sí porque no hace falta pero por ejemplo una proteína este más bien una enzima sí que tienen más diversidad de funciones pudieran estarse cambiando según un requerimiento no ojo no es que cambien completamente sí pueden tener funciones dos funciones muy parecidas sí pero la diferencia la haría este otro fragmento o este otro exón que se está uniendo ok sí ok hasta ahí es ok digo son las principales este modificaciones post-transcripcionales bueno ya que entendimos esto en bacterias bueno hasta aquí si queda claro esas tres estas tres modificaciones sí ok en bacterias pasa algo muy muy peculiar que para cuando se va a degradar un mensajero es cuando se le agrega la polía ¿sale? esa es una señal para que se vaya a degradación o a reciclaje ahí el polía más bien funciona al contrario para decir que ya no es necesario y que se va a degradar y eso se los comento porque muchas veces si ustedes no han visto lo que es el PCR o más bien el RT-PCR ¿no verdad? pues vimos en ingeniería más o menos la que se utiliza la la enzima transcriptasa reversa ¿no? ok pero si se acuerdan ocupamos un oligo un oligo nucleótido que se une para que de ahí empiece a sintetizar la copia de DNA a partir de RNA sí no sé si se acuerdan hay un oligo genérico que se llama de oligo de T ¿sale? es un oligo con puras T T T T T T y ese se pega a la cola de polía entonces nos sirve mucho en eucariotes porque nos va ten de cuenta que lo que queremos es sintetizar un DNA de un mensajero para saber cómo está su expresión para eso nos sirve el RT ¿sí? porque estamos analizando una molécula que es el mensajero que ya está expresada entonces si medimos ese nivel de mensajero podemos saber si se está expresando y cuánto se está expresando ¿hasta ahí vamos bien? sí ok para eso es el RT la transcriptasa reversa acoplada al PCR entonces bueno si usamos ese oligo que se requiere para que arranque la síntesis del CTNA o el DNA copia que viene del mensajero es bien fácil ¿sí? es muy muy este sencillo por así decirlo porque todos los oligos de T o ese oligo nucleótido pega en todos los mensajeros en eucariotes porque todos deben de tener en el citoplasma esa colita de polia sí nos ayuda muchísimo podemos sintetizar DNA de todos los mensajeros usando ese oligo sí ok hasta ahí sí me tocó una vez este esto no no toda la gente a menos que que se meta uno a analizar bacterias y eucariotes tienes ese ese fundamento una vez me tocó bueno una una explicación un proyecto en el cual estaban analizando expresión de genes en bacterias y me decían que habían usado el oligo de T para medir la expresión y para sintetizar el CDNA entonces en automático pues ya lo que les dije es que no estaban midiendo expresión sino degradación de genes sí porque en bacterias no funciona no hay no hay polia y cuando está la polia es porque ya se va a degradación entonces detallitos como ese muchas veces se escapan y le digo en eucariotes si es muy práctico si queremos por ejemplo en bacterias saber la expresión de un gen hay que diseñar específicamente con base a la secuencia del gen el oligo reverso que vamos a utilizar para hacer el RT si no podemos agarrar uno genérico aquí si en lugar de saber les digo en eucariotes es muy práctico si porque con ese podemos obtener todos los CDNAs y después cuantificar pero si no si no queremos convertir todos los mensajeros a CDNA pues también agarramos un oligo reverso si un oligo que nos sintetice de mensajero a DNA con uno específico no desde la polia sino desde el gen y también nos sirve para cuantificar entonces nada más como resumen de esto en bacterias es diferente cuando se aplica polia va a degradación si ok ok este a ver permítame creo que con esto ya este estamos finalizando si quieren esto lo vemos es importante y lo retomamos ya como clase independiente es la regulación sale ya vimos los las regiones promotoras hay que ver este detalles finos de la regulación en bacterias si profe para medir el nivel de degradación o de o de transcripción depende de cuantas as hay no no cuando haces esa cuantificación tomas un control que siempre está expresado y lo puedes este verificar contra ese o puedes checar un control como está tu gen en condición normal y como está tu gen este en una condición que quieres analizar para ver si sube si baja en cantidades si de mensajero la otra opción es una mutante por ejemplo si en la cual quitaste un gen también es una variante checas tu gen como está cuando está presente el gen cuando no está presente el gen x que mutaste entonces son variantes y más bien contrastas por condiciones si cuanto había en una condición y que pasó después si subió bajó se mantuvo si etc o sea que se pueden hacer también varias copias de mensajero al mismo tiempo si si también si también termina uno pero si se mantiene el factor por ejemplo sigma en el ambiente la condición se mantiene se mantiene la expresión del gen termina uno y luego se pega otro factor y luego se transcribe otro gen y se pega el factor y mientras esté el factor ahí esté presente quiere decir que se necesita el gen ah ok ok si gracias si entonces eso te da una concentración al final en una condición porque hay varias este concentraciones o número de copias de un mensajero de un gen si entonces va a depender de las copias va a depender de que perdón de las copias de ARN si la cuantificación que hagas este pues si va a depender de cuantas cuantas copias hay que se les quede en la mente de que no es una sola copia y se acabó si depende como esté regulado el gen mientras esté prendido el o pegado en este caso el factor de transcripción el gen se sigue expresando si aunque termine como sigma que se retira si y también este neucariotes si sigue presentándose el factor ahí sigue continuamente expresando y no solamente hay un solo gen también que se les quede en la mente que hay muchas copias o puede haber varias copias de un solo gen bajo el mismo promotor como los ribosomales si hay muchas copias para que sea más eficiente entonces cuando se necesitan no hay un solo no hay una sola no hay un solo gen que sintetice un ribosoma sino que hay muchas copias y a su vez se sintetizan todas ah ok y están pegados entonces todas las copias de ese mismo que han pegado no pueden estar en diferentes sitios ni en eucariotes ni en bacterias que se pueden estar juntitos están juntitos ¿sale? ahí puede haber distancias que los separan ah ok muy bien entonces si quieren mañana no mañana no nos vemos este sería este lunes este y revisamos esta parte mañana tengo un compromiso por la tarde si está bien si muy bien muy bien pues descansen y este y cuídense nos vemos el lunes muchas gracias gracias hasta el lunes nos vemos hasta el lunes hasta el lunes gracias hasta el lunes Gracias.